Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y ya tenemos la nueva actualización tan esperada de la temporada 3 chicos, vamos a leer, acabo de iniciar el juego prácticamente por primera vez Novedades, se lanzará el nuevo contenido durante la nueva temporada, visita nuestras redes sociales para obtener las notas completas Todo esto ya lo subí en un vídeo, lo expliqué en un vídeo tal cual venía aquí, vale, así que yo creo que me voy a saltar todo Y bueno, prácticamente todo lo que dije, vale, o sea, esto me lo voy a saltar Así que vamos al lío señores, tenemos un nuevo inicio de sesión en Call of Duty, a mi automáticamente me loguea con Facebook porque ya lo tenía con Facebook Y aquí estamos chicos, ya tenemos aquí la nueva temporada, por favor Mira, como estamos viendo chicos, aquí podemos descargarnos los mapas individualmente, vale, para que no pese tanto Por ejemplo, si no queremos descargarnos ya el mapa de Shinonuma porque estamos hartos de jugarlo, pues ya no lo descargamos, vale Así que guay, yo lo voy a descargar todo, vale, porque quiero descargarme, quiero conseguir las recompensas de Shinonuma que todavía algunas armas me quedan por conseguir Así que vamos al lío señores, lo dejamos ahí descargando Y bueno, 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 que de tics hay aquí, que de tics hay aquí ¿A qué le damos primero? ¿A qué le damos primero chicos? Bueno, ante todo, vamos a ver lo del inicio de sesión que nos dan una skin, vale, vamos a hacer lo primero eso Eh, vinculación de cuenta, vincula tu cuenta de Call of Duty y recibe Outrider Arctic Puedes encontrar más información en configuración, soporte, cuenta, vale Nos vamos para atrás, bueno, 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 vincular, venga, dale, del tirón, venga, Call of Duty Yo tenía cuenta de Call of Duty No me acuerdo, no me acuerdo Necesito una cuenta Enter your email ¿Este email está en uso? O sea que lo que necesito es una contraseña Vamos a vincular otra vez a ver qué pasa Ah, que sí la tengo aquí La tengo aquí muchachito Vale, ya he vinculado, crack, seguramente lo tenga yo ya aquí Bueno, 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 Battle Royale Warfare Caja de lava platino de la temporada 3 KRM 262 Bueno, ha cambiado la zona de eventos Menos mal porque era un rollazo tener que ir deslizando y deslizando Y no ver todo lo que teníamos, chicos Vamos, antes de entrar por aquí Vamos a ir a canjear nuestra pedazo de skin Vámonos Y aquí tenemos, chicos, el Outrider Bastante facilito, ¿vale? O sea, bastante facilito de hacer Supongo que si me vengo aquí al momento Le damos aquí a personaje Y tenemos... Madre mía, qué bonita es, ¿eh? Pues mira un regalito que han hecho Un regalito que han hecho A los buena gente Desplegamos Perfecto Bueno, chicos, vamos a lo que vamos ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿podemos empezar? Podemos empezar por quitar los tics de aquí A ver qué me estás contando con los tics Tías, esto ha cambiado un poco el color o algo, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Editar? Ah, que tenemos nuevas skins Y claro, todos los tics esto Que esto ya luego lo haré, loco Le damos aquí Y tenemos el nuevo personaje Desplegar Y el Zombies Y tenemos nuevo personaje No desplegar Tienda Chicos Tienda Tienda Caja de platina temporada 3 Y aquí tenemos La ICR Lava Y la KRM 262 Lava Madre mía Madre mía Bueno, 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 bueno Que tenemos la XPR 50 Geometry En las cajitas también, chavales Bueno, y en la caja diaria Tenemos nuevo personaje El Profes Arcángel Madre mía Qué guapada también, chicos ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Has metido algo con CP nuevo? Nada, tío Codpoint ¿Y aquí en créditos? ¡Ah! ¿No han metido la ICR? Vamos a darle un voto de confianza A ver si la meten en estos días Pero no me jodan Bueno, vamos a ver Aquí qué tenemos Esto es la zona de eventos, ¿no? Sí, efectivamente La zona de eventos ha cambiado Ahora está más vistosa, ¿vale? Mejor aquí Para ver todo lo que tenemos ya Conseguido y reclamado Aquí nos vamos a este Nos vamos al segundo Bueno Bueno Muchas cosas las tenía ya, tío Este no lo tenía Este sí lo tenía Este sí lo tenía Y el hacha Evidentemente no lo teníamos Y aquí tenemos Dos cajitas Que veremos a ver Veremos a ver ahora Para aquí, ¿qué tenemos? Tarea Juego una partida en modo guerra De Battle Royale Bueno, bueno, bueno Esto lo haremos después Esto lo haremos después En un videíto Aquí tenemos Desafío de fuego rápido Otro modo de juego Que también quiero jugar Y bueno Evidentemente Conseguiremos las cajitas Y aquí tenemos Año nuevo Actualización nueva Vale, esto ya lo hemos reclamado Palos y piedras Bueno, ahora sí Ahora sí que puedo ver Todo de un tirón Ahora está mejor, ¿vale? Esto ya estaba en la versión de Garena No sé por qué no lo ponía En la versión global La verdad es que ahora Está más vistoso el modo eventos Se puede ver todo el tirón reclamado Perfecto, chicos Eso Acabamos ya con eso Nos vamos aquí ¿Qué está pasando en el clan? ¿Qué está pasando en el clan? ¿Todo bien? Nivel 6 45 personas Perfecto Nos vamos a armamento ¿Por qué tengo ¿Por qué sigo teniendo tics? Ah, por el cuchillo aquí, ¿no? Efectivamente, efectivamente Tenemos el cuchillo El cuchillo está dando mucho Mucho por culillo Bueno, bueno Esta AKS la tengo ya Pero esta Esta huele No la tengo Y está guapísima, ¿eh? Y esta Arctic Tampoco la tengo Esta sí Esta beca sí la tengo Esta para ser verde No está nada mal, ¿eh? Está incluso guapa y todo Lo que pasa es que, claro Es verde, no tiene habilidad Bueno, bueno, bueno Si hay de todo por aquí, loco Bueno, aquí tenemos el hacha, tío El hacha de combate Madre mía Pero es muy difícil matar con esto Te lo digo ya Bueno, chicos Vamos con los tics que menos me gustan Y son los de aquí abajo A ver, a ver, a ver A ver qué tenemos Bueno, bueno, bueno Bueno Bonus por la compra De cualquier cantidad de Eh, cost point, ¿vale? Chicos Eh, nos va a tocar comprar Porque aquí tenemos La, la nueva bonus de compra Que nos darán El graffiti este de aquí Que los graffiti La verdad es que me dan Bastante igual Pero, eh Ahí el aerosol De Mad Clone Del, parece del Joker Aquí tenemos esto de aquí También del Joker Yo digo del Joker Pero es un payaso así En plan, tú sabes Furioso La mochila está guapísima El bate de béisbol está guapísimo Lo quiero conseguir Sí o sí Y aquí tenemos dos cajitas Dos cajitas Bueno, dos cajitas Aquí tenemos tres cajitas No, a ver Tenemos cinco cajitas Para conseguir O intentar conseguir Que ya visteis En la temporada pasada Que no me tocó nada Eh, la ICR Lava Y la, y la KRM Y aquí tenemos para conseguirla También la ICR Lava Y la KRM Podrías haber cambiado un poco Pues nada Tenemos ocho cajitas Para conseguir Todas esas cajitas Todas esas armitas Así que yo creo que va a tocar Evidentemente Recargar Madre mía Madre mía 110 Codpoint Tío Me ha dolido Me ha dolido en el alma Eh Más vale que salga algo En esta temporada Tío Ya está todo listo Ya Cuando te envían este mensaje Ya te han quitado Lo que es el riñón Ya no hay nada que hacer Más vale BK57 Que mates Con solo Eh Apuntar Bueno 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 Lo mejor Sin duda Es el bate O sea El bate está guapísimo Tío El bate está guapísimo Loco Ay Bueno Trece cajitas Chavales Trece cajitas Del tirón De individual ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Cómo lo queréis? O lo O lo O lo Espérate un segundo Porque mira Tengo Os cuento Tengo esto de aquí ¿Vale? Lo que pasa es lo siguiente Tengo cajas 82 cajas Que son del pase de batalla De De las De la temporada 2 ¿Vale? Y tengo que abrirlas Tengo que hacer Un abriendo suministros Eh ¿Qué hago? ¿Los dejo las trece cajas Para Para el abriendo suministros Que lo tendría pensado Subir hoy mismo? ¿O las abro ya? No sé No sé Porque como es un vídeo Y no os puedo preguntar Pues No sé Las dejamos para luego Y así creo un poquito de hype Para que veáis el vídeo después ¿Vale? Ya os digo Mira la fecha de cajas que tengo O sea Tengo un montón de cajas aquí Flipante Va a ser flipante Va a ser épico Mi mayor Abriendo cajas sin duda ¿Por qué tengo tantos tics? Ah vale Que es porque Que ya no estamos en navidad Tío Porque tengo un aerosol Tengo un aerosol aquí Es que de verdad Los tics esos Tengo un trauma O sea Los quiero quitar todos Vale Tenemos la nueva Esta El traje aéreo Que lo vamos a equipar El paracaídas Que lo vamos a equipar Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? Ah La mochila La mochila Sí Nos la vamos a equipar Hostia que guay tío Hostia que guapa tío La mochilita Que nos ha costado Una pasta tío Bueno Vamos a ir a ver La beca esta tío De verdad La beca a ver Bueno tampoco es nada Del otro mundo La skin sí que está llamativa Pero bueno Esto sigue matando Igual que siempre Y aquí tenemos el bate El bate El bate El bate Que bate Que no nos lo vamos a poner No está en el meta El bate No No tenemos el bate En el battle royale Madre mía Que no me lo dejan poner Tío Y no me lo dejan poner No sé si es un bug Es que el bate No se puede En el battle royale No sé por qué No se podría Pero bueno En fin Aquí que tenemos Aquí que tenemos Ah la mochila O sea Vale 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 Va Vale 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 Nada nada crack Nada crack Ya está todo dicho Esto que es Esto que es Esto que es Invitación de amigo Código de invitación Invitar Y te darán ¿Qué te dan? Golden Crater Ticket Colecciona 10 tickets Para que te den una caja O sea 2 3 5 10 O sea que te darán Una caja Que no te tocará nada Luego aquí te darán Otros 10 tickets Luego aquí Platinum Crater Otras 10 Y aquí tenemos La AKS Glacier Que bueno No está No está nada mal Vale pues Estas invitaciones La podíamos hacer En un directito Vale Y así conseguir El tema este Dice Invita a tus amigos A registrarse E ingresar el código De invitación Para obtener Recompensas Especiales O sea Que ya te digo Que tenemos que Invitar a gente Pues lo haremos En un directazo Creo yo ¿Que tengo que agregar A 90 o como va El tema este Bueno ya veremos Como funciona el asunto Vale Y yo creo que ya Que nos queda a ver A ver El modo guerra Aquí tenemos el modo guerra Bueno ha cambiado La zona de invitar amigos Ahora se ve un poquito Más guay Aquí tenemos La zona del clan Que también están Todos los chavales Y los que Podían haber puesto Los que no están conectados También con la típica Tic Bueno da igual Vale ahora han quitado El modo zombies de aquí Y lo han puesto Aquí abajo Y aquí Bueno madre mía Bueno ahora supongo Que podremos jugar Incluso No está el mapa No está el mapa Nuevo No está el mapa Nuevo Bueno la actualización Ya lo irán metiendo Vale no os preocupéis Por esto Porque lo irán metiendo Sobre la marcha O sea lo que es El mapa nuevo Ya está incrustado En la actualización Solo tienen que activarlo Pero esto lo irán Haciendo progresivamente No lo han querido Supongo meter Todo el tirón Porque tenemos Modos de juegos nuevos Y todo esto Vale aquí han metido En vez del modo zombies La partida igualada Vale que por cierto Hemos bajado otra vez A maestro 5 A gran maestro 5 Pero no pasa nada Porque yo ya llegué A leyenda Y yo ya me doy Por satisfecho Chavales yo ya tengo Mi marquito conseguido Ahí lo estamos viendo Ahora aquí todavía Estamos con la temporada 2 Vale la temporada 3 Creo que empieza El día 20 Si no me fallan Los cálculos Creo que empieza El día 20 Así que todavía Tenemos tiempo Para subir Seguir subiendo Vale Yo ya no Yo ya me doy Por vencido Y bueno yo creo Que ya está Yo creo que ya lo Ah espérate Nuevo modo de juego Nuevo modo de juegos Le damos a destacado Y aquí tenemos Fuego rápido Y bueno Bueno Scrapyard Loco En el modo Battle Royale También tenemos Nuevo modo de juego Y aquí Si nos vamos Por favor pulsa Y aquí tenemos El modo guerra Madre mía Madre mía Quiero probar Todo esto chicos Estaros atentos Al canal Porque os estaré Trayendo gameplay De todo esto Jugando en todos Estos modos En los nuevos mapas Y todas las cositas Chicos Por favor Dejadme un like Si os ha gustado La partida Esperad el vídeo Luego de Abriendo suministros El mayor Abriendo suministros De la historia De este canal Así que déjate El likeazo Y suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Cuando le voy a dejar De dar A todo A todo ¡Suscríbete!